Absolutamente, 100% hecho en Esquel. Presentamos una propuesta de comunicación estratégica y producción audiovisual a través de Lifestyle Media el año pasado en el ente mixto de turismo y la propuesta que hicimos fue, más allá de los videos en sí, justamente una propuesta integradora donde trabajamos o buscamos volver a tomar en cuenta todo el desarrollo conceptual y de comunicación estratégica que por lo menos yo desde ERCO había participado en el 2013, en el 2015 con la Cámara de Prestadores Turísticos y bueno, al ente mixto les pareció que estaba buena la integración y fue todo, como decís, bueno, producido en Esquel no solo porque obviamente estamos difundiendo Esquel, sino que se trabajó con profesionales de Esquel, con actores de Esquel, con productores locales, se convocó prestadores turísticos, gastronómicos, o sea, realmente la comunidad de Esquel y los vecinos participaron de este video y estuvimos un año grabando, terminamos en marzo, ¿no? Empezamos en abril del año pasado más o menos, en marzo, abril y terminamos en marzo de este año. Contame sobre la realización, que cómo fue, cómo, bueno, cómo se diagramó el trabajo también, ¿no? Bueno, identificamos primero targets específicos de público, diagramamos un guión que tenga correlatividad entre todos los videos que íbamos a hacer y fuimos armando guiones específicos para cada uno de estos targets. Buscamos talentos locales que hacían música, actores, convocamos a los prestadores y, bueno, armamos una pequeña producción por mes, en realidad no, más, porque hubo meses que teníamos que filmar muy rápido por las estaciones, el otoño pasó muy rápido, teníamos que aprovechar a grabar muy rápido y, bueno, fue muy interesante realmente. Y la primavera de Esquel, ni te cuento, que es la primavera que nos tocó. Fue cortita también. Pero, bueno, fue muy interesante porque en el proceso también conocimos un montón de cosas. Yo, que no soy de acá, que vivo hace poco tiempo acá, conocí muchísimo de lo que es Esquel y de lo que tiene Esquel para ofrecer también. Está bien. Mariano, ¿y se iba armando todo ese criterio, ese perfil también? Bueno, con la idea de lo que, en realidad el ente mixto, no la Secretaría de Turismo, el ente mixto elige, decide. Claro, el ente mixto en realidad lo que hicimos nosotros fue proponerle a los chicos lo que queríamos, lo que necesitábamos, que era este material y acordamos con ellos previamente, bueno, la estrategia, es decir, bueno, queremos potenciar las temporadas bajas, queremos llegar a determinado público y los dejamos a que ellos hagan el trabajo y que busquen un poco en la identidad local cómo comunicar. Es muy difícil en un video tan cortito tratar de mostrar todo lo que tenemos, así que, bueno, ellos hicieron el trabajo, nosotros planteamos los criterios principales y ellos después se encargaron de trabajar, así que la verdad que está muy bueno trabajar con gente así que tiene tanto respeto, tanto profesionalismo, venían todo el tiempo a mostrarnos las cosas, a consultar y uno por ahí descansa tranquilo en el trabajo de ellos y son de acá y trabajan acá, así que eso está muy bueno. Bueno, el tema es saber definir de entrada, entiendo, el qué y el para quién, ¿no? Exactamente, nosotros, diste en el clavo, cuando llegamos con el ente mixto dijimos necesitamos saber qué es lo que quieren comunicar, para quién es y el cómo nosotros vamos a proponer algo y en eso vuelvo, nos pusimos como a retomar, yo había trabajado ya con la Secretaría de Turismo en el 2013, se había generado desde ese momento un informe participativo donde había mucha información en ese momento hubo prestadores turísticos, gente de la comunidad, gente de parques nacionales, o sea, había mucha gente ahí dando opinión, después la Cámara de Prestadores Turísticos retomó eso y siguió trabajando desde el privado, entonces teníamos mucha información desde muchos ámbitos, y después, bueno, yo también, nosotros, los dos, trabajamos mucho con emprendedores, entonces también sumamos a los emprendedores y también, digamos, Keke conoce mucha gente del ámbito de la producción audiovisual y hay excelentes profesionales, gente que hizo la música original y es gente de Esquel, gente que colaboró, digamos, en la parte de filmación, como fue en principio Diego Velázquez, después Candelaria Castiarena, Malena Devita, que nos ayudó en toda la parte de la composición de la voz, porque uno dice, bueno, vamos a decir los textos, yo trabajaba en la comunicación de qué queremos y nos fue ayudando a hacerlo más poético, entonces, bueno, atrás de lo que uno ve, que es un video de 40 segundos, hay muchísimo trabajo y por primera vez queríamos como mostrar eso. Entonces, ¿cómo quedó sintetizado en el producto final? ¿Cuántos videos son y con qué perfil? Bien, son 10 capítulos, después son 4 videos más estacionales, uno por estación y un último video anual. Son en total 15 videos. 15 videos más las fotos aéreas que también se... Digamos, hay muchas filmaciones de dron y entonces también dejamos... Un banco de fotos aéreas. Un banco de fotos aéreas.